Muy buenas tardes Ángel Garrido, aunque no sé si son muy buenas para ti porque me estás trayendo un look de bufanda, gafas de sol en interior, ¿qué te pasa? Vamos a ver. A ver, es que esta semana, bueno, lo de Blue Monday se alargó un poco y pasó de Blue Monday a Blue Week, que podría ser un poco la contraposición del Día sin Iba del Mediamarque, un poco, pero no, 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 o sea, me afecta muchísimo esto, me afecta muchísimo. A mí cuando ya empiezan a bombardearme con el día más lejano a la Navidad, la cuesta de Enero, tus propósitos de año nuevo que no se han cumplido y no se van a cumplir porque si a los 15 días no se ha empezado, olvídate de empezar a cumplirlos. Pues nada, yo ya estoy bajona, muy mal, muy malito. Encima con este tiempo de mierda que hace, pues bueno, todavía peor, congestionado, mocos. ¿Qué mundo nos vas a deprimir aquí a los oyentes? A ver, hay una cosa buena, es una cosa buena que es... Bueno, es radio metarradio, o sea... Radio Verité. Radio Verité, o sea, hablamos de Blue Monday y Ángel nos provoca el Blue Monday, o sea, en viernes... Blue Friday. El Blue Friday. Es radio Verité, ¿qué podcast hace eso? Ninguno. ¿Qué programa de radio hace eso? ¿Has sabido o no? Vamos a poder negativo a tope. Pero bueno, a ver, por suerte ya es viernes, lo cual, esto no lleva a la vida. Llevará al Blue Saturday, que será el sábado más triste del año. Bueno, da igual. Hoy, ya dejando un poco el tema del Blue Monday, hoy vamos a hablar de la tristeza. Hoy vengo a hablar de la tristeza llevada al cine, ¿vale? Y cómo podemos superar esos traumas, esas dolencias, esas llorerías, pues de diferentes maneras y de diferentes tipos de películas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Quién oigo? Primera película con la que vamos a hablar. ¿Hemos hablado de Bayonne alguna vez aquí? En la Sabionda creo que no. No, creo que no. De Bayonne no, no. Y si hemos hablado de Tom Holland alguna vez. Y no hemos hablado de Bayonne. O sea, Tom Holland... Tom Holland es el tema recurrente de este programa. Tom Holland, gracias a su existencia, ha hecho muchas cosas. Está crepúsculo Tom Holland aquí, o sea, como tema recurrente de este programa. Sí, sí, sí. Pero si no fuese por Bayonne o Tom Holland, ahora mismo estaría, no sé, en un Walmart. Sí, 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 sí. Fíjate luego en Marvel, ¿eh? La cosa es que, bueno, yo hasta donde sé, Bayonne como director nunca ha grabado en el Valle de Bregat. Cosa negativa y que espero que solucionen sus próximas películas. Espero que la próxima Jurassic Park pase en el... En San Cosme. En San Cosme, sí. Pero bueno. Hay muchas aventurillas, ¿eh? Hoy casi me atracan en San Cosme. Exactamente. Chris Pratt ahí, en San Cosme, haciendo la... Evitando que le roben, como si fuese lo que lo hacía antes. Basta. No. Lo bueno de Bayonne es que ha traído siempre grandes rodajes a tierras catalanas, principalmente a Barcelona y a Terrassa, en el Parque Audiovisual de Cataluña, que es donde se suele rodar muchas de las grandes producciones que pasan por aquí. Yo ahora mismo estoy allí, a Terrassa, rodando. Hombre, es una de las mecas de por aquí. Lo que se traduce en grandes nombres cruzando la frontera aérea del aeropuerto del Prat. Por lo tanto, yo creo que hablar de Bayonne siempre nos sirve para hablar un poquito de nuestra población y de nuestra tierra. Siempre el huerto para acá. Hoy os vengo a hablar de la peli Un monstruo viene a verme. ¿Por qué? Porque es tristísima. Básicamente, habla de la superación, o sea, de un chico, un chaval que tiene que superar la muerte de su madre, de alguna manera. Y que para superar esa muerte, un monstruo le propondrá como unas diferentes pruebas para que vaya él aprendiendo a superar los miedos de su vida. O sea, película bastante, bueno, es de lágrima un poco fácil, pero con un final bastante optimista. Con un final que, bueno, que invita a pensar que a través del dolor y a través de la tristeza, pues, oye, podemos aprender a, ¿cómo se llama esto? La resiliencia, ¿no? Aprender a llevarlo encima y a mejorar uno mismo. Bueno, quería hablar de los actores ahora. La película, como he ido contando antes, nos ayuda a hablar de actores que han pasado por Barcelona, como son Felicity Jones, Liam Nelson en el papel del monstruo o Sigmund Weaver. Es importante también hablar de que Tom Holland, del que hemos hablado antes, también estuvo en el rodaje haciendo de monstruo. Cosa que... ¿Ah, sí? Cosa que... La captura de movimientos del monstruo es de Tom Holland, no de Liam Nelson. ¡Hala, qué fuerte! Y eso es una cosa que pasa bastante desapercibida, porque la gente... Me ha sorprendido, ¿eh? Es como lo pues a Blue Monday y tú. Totalmente, es como... Claro, la gente llega a los créditos y ve a Tom Holland y dice, oye, a ver, un momento. Aquí Tom Holland no ha aparecido en ningún lugar. Y efectivamente, como decía Rocío, es la persona que se encarga de hacer de muñequito para dar las respuestas al protagonista, que es Lewis McDougall. Es el chico que, gracias a la ayuda de Tom Holland, pues puede hacer un poco la conversación, las respuestas, porque si no tendría que hablarle a una pelota de tenis, básicamente. Un Tom Holland en tu vida, ¿eh? Exactamente. Y los que quieras, ellos también. No pasa nada. Eso por lo que respecta a esta película. Ahora vamos a hablar de otra película, ¿vale? De otro tipo de tristeza. Vamos a hablar de... Bueno, hace dos semanas fue el cumpleaños de una personalidad bastante importante, que es Pascual Maragall. ¿Sabéis quién es Pascual Maragall? Sí. Fue exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña. Y es conocido por haber traído las Olimpiadas de Barcelona, bueno, las Olimpiadas a Barcelona y transformar la ciudad en lo que es hoy en día. O sea, una super urbe en la que, bueno, viene todo el mundo a gentrificar el centro y hacer que nos vivimos aquí. Y paguemos mucho más por el alcalde, pero bueno, también fue uno de los responsables... ¿Qué baja es, broma? Es parte del personaje. Ya digo que he dicho antes, me estaba dando asco el personaje, estoy creyendo en la sabiendad, pero... Ya veo ya. ¿Está más que a mí? Bueno, también fue responsable de la creación de Kobi. No sé si conoces a Kobi. Sí, sí, sí. Que hoy en día... La rata es para, ¿no? Que rata, el muñequito más adorable del mundo. O sea, era Kobi y... Qué desagradecidos sois los centenias, de verdad. Es que no apreciáis nada en esta vida, chica. De verdad. Kobi, que fue una de las imágenes de los años 90. Hoy en día sería Kobi, pero bueno. Kobi, sí. El caso es que Pascual Maragay también es el protagonista del documental... De una visión de futuro, porque ahora ya no. Bueno, pobre. También es el protagonista del documental Bicicleta, Cullera y Poma, donde seguimos a Pascual Maragay en sus primeros pasos después de que le diagnosticasen Alzheimer. Vamos a ver, es una película que trata sobre una enfermedad y sobre cómo un personaje, pues, bueno, tiene que aceptar esa enfermedad que le va a llevar de alguna manera u otra a olvidar todo lo que lo rodea. Es un duro golpe, un golpe muy duro para él, para su familia. Y tienen que pensar un poco cómo tomarse la vida a partir de ahora, después de todo esto. El documental también nos explica un poco con inteligencia, con sinceridad, con buen humor, el propio Maragay, cómo empieza con una fundación con la que él tiene esperanza de que esta enfermedad no vuelva a pasar, bueno, no vuelva a pasar, se disminuya en los próximos años. Esa es una peli bastante triste en el sentido de que, bueno, tienes que ver un personaje afrontando un poco lo que es su final, pero que nos da una gota de optimismo para poder, para intentar pensar en un futuro mejor. Y para colmo de colmos, pues, bueno, sale el Prat de Llobregat por ahí también en una de las escenas, así que, bueno, tiene mención asegurada en el programa, por eso ya. Sí, yo es que recuerdo ver este documental y hubo un momento, o sea, una frase que me, un momento que a mí me capturó muchísimo, que es cuando la hija le decía, a mí no me da miedo cuando él me olvida a mí, sino cuando, o sea, cuando él no me reconozca a mí, sino cuando yo no lo pueda reconocer a él. Ahí es cuando ya sí que la sensación de que he perdido a esta persona. Cuando ya no puedes tener una conversación, efectivamente, cuando no ves a tu padre en ningún sitio, la verdad es que es una película que, bueno, te hace pensar y ponerte en el lugar de él, básicamente, y decir, vaya, ¿qué haría yo, no?, si se empieza un poco, si me diagnostican esto. No sé, es una cosa que a mí, por lo menos, me da bastante tristeza y me da bastante miedo también de pensar en un futuro en el que hay, ¿no?, de repente se me caiga todo lo que he conocido hasta ahora. Por último, vamos a hablar de una película muy premiada, una película que tuvo muy buenas críticas, que es La soledad de Jaime Rosales. No sé si se suena. Es una película, bueno, es otro tipo de tristeza. Fue estrenada en 2007 y fue ganadora de los Goya a mejor película y mejor dirección. Bueno, competía ese año con el orfanato de Bayona, del que hemos hablado antes, y, bueno, mientras que el orfanato se llevó un poco los Goya así a mejor categorías técnicas, exactamente, la soledad se ganó, bueno, los premios grandes. Es muy importante comentar también que el guionista de esta película es del Prat de los Jebregat también. Es Enric Rufas, al cual enviamos un saludo desde aquí, si nos escucha, espero que sí. Es que el Prat. Que también trabajó en otras películas de Jaime Rosales, como Las olas del día, también bastante premiada. O sea, en este caso hablamos de una película que no trata la tristeza como un solo hecho, ¿no? Aquí hemos hablado de Un monstruo viene a verme, que es, bueno, la muerte de un ser querido. Hemos hablado del documental de Maragay, que es, bueno, la que te tiene los tics en el Alzheimer. Y en La soledad se trata otro tipo de trauma, un poquito más largo. O sea, se trata más el día a día, ¿no? La tristeza más de lo que es el pasar de los días, de lo que es la vida misma. Sí que es verdad que la película ahonda en sucesos muy concretos. O sea, son dos protagonistas, ¿vale? Una madre soltera que se traslada con su hijo a vivir a Madrid, ¿vale? Ahí encuentra trabajo, hace una nueva vida, pero que de repente vive un atentado. Vive un atentado y, bueno, su vida pues cambia, su manera de percibir todo cambia. Y luego hay otro personaje que es una propietaria de un pequeño supermercado también, que tiene una relación con sus hijas un poco, bueno, es muy buena, pero se ve truncada por temas de hospitales, de enfermedad. Y no es tanto el hecho que pase de golpe, sino el pasar de los días. El cómo va sentándose lo otro en las personas. Es una manera totalmente diferente de enfrentar este Blue Monday, esta Blue Week, pero igual de válida que las dos anteriores. A ver, vosotras, ¿qué película de tristeza os gustaría...? ¿Por qué tipo de tristeza os gustaría más llevaros esta semana? O sea, de los que has propuesto o en general. En general. Mira, a mí hay una canción, yo no voy a hablar de cine, voy a hablar de música. A mí hay una canción que me gusta muchísimo, que es The Strokes, que no es del Blue Monday, pero se llama Why Are Sundays So Depressing? Y es un temón, es súper guay, y habla pues de esto. Why Are Sundays So Depressing? Esto es del nuevo disco, ¿no? Es del nuevo álbum de The Strokes, es muy, muy guay este álbum. Maravilloso álbum, a mí me sorprendió para bien. Es verdad, es buenísimo, es que es muy, muy, muy buen álbum. No me esperaba nada, no me esperaba nada y me he encontrado algún álbum. De hecho me compré el vinilo y todo, o sea, en plan, bueno, el vinilo. Sí, sí, es muy guay. ¿Y tú, Rocío? Yo, no sé, escucho Brian Eno para llorar, no sé. Pero bueno, Brian Eno sería una cosa bastante parecida al tipo de tristeza de la soledad, ¿no? Un poco así, son sonidos de... Es como tristeza pero bonita, ¿sabes? No, Radiohead es como... Es depresión total, Radiohead, vamos a ver. Pero es como mi época Radiohead fue la adolescencia de decir, ¡Qué puta mierda el mundo! Y entonces es como, era depresivo en el sentido de, odio todo esto. Y ahora ya escucho Radiohead siempre desde la nostalgia. Pero, de la nostalgia de cosas que sigo pensando, pero como que las llevo mejor. Y eso, o sea, pero es como que ahora intento como consumir cosas de tristeza, pero que tengan como ese mínimo mensaje final optimista como para decir, bueno, puedes estar triste ahora, en plan, lloro un rato, pero que luego todo iba mejor, ¿sabes? Me hace mucha gracia porque estaba pensando, me estaba acordando ahora, que Brian Eno también es uno de los productores de Coldplay. Es como, es muy curioso porque creo, si no me equivoco, Brian Eno produció Viva la Vida y es como, joder, ¿sabes? Es como la antípoda de lo que la gente le conoce. Y también está John Hopkins por ahí en medio en Viva la Vida, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿En serio? Life in Technicolor... Bueno, claro, es que tiene todo el sentido del mundo, realmente. Es muy John Hopkins. Hola, 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 hola. Es que hay una canción tan cual que es de John, o sea, es como John Hopkins, es como... No sé si vino el sampler de él antes o después de él. John Hopkins también es, si no me equivoco, también es su productor, ¿no? ¿De John Hopkins, o...? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que también fuese productor de Coldplay, John Hopkins? Yo creo que sí, creo. Porque lo cual es el tema de... Yo descubrí John Hopkins después, y cuando escuché como aquella canción que sale en Life in Technicolor, yo como, wait, I know this. Cada día es más crash, ¿eh? John Hopkins, es que no defrauda, tío. Qué guay. Es muy guay en directo. Es una pasada. La verdad es que sí. Oye, pues qué bien, ¿no? Qué manera más alegre de... ¿De repente? De acabar la sección, ¿no? De repente. Vamos a empezar con todo el lado, con el Blue Week, y ahora estamos con Viva la Vida, macho. Eh, eh, con Viva la Vida, eh. También te digo que Viva la Vida... Muy bien, muy bien. Me gusta. Es muy marchosa la canción, pero analiza la letra, guapo, va de de Capitar Peña. Y quiero decirte... ¿Qué pasada, la pasada. Sí, también, sí, sí, sí. Es la Revolución Francesa, amiga. Es la Revolución Francesa, sí, 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 sí. Bueno, va del final de la monarquía, básicamente. La revolución. Un rey interpelándose a sí mismo sobre qué pasará ahora que voy a... Ahora que van a acabar conmigo. Yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, Luis XVI. Yo te quiero, María Antonieta. Madre mía. Bueno, pues nada. Pues... Hasta aquí la sección de desgarridor. Me voy con mi tristeza. A ver si puedo acabar la semana un poco más. Habíamos preguntado, habíamos preguntado. Ahora viene fin de semana de descansar, llora, que el lunes ya... Ya empieza la parte buena del año. Alegría, que ya viene la primavera. Exacto. La primavera, qué bonita. La primavera trompetera. Primavera trompetera.